Y nos vamos a poner a prepararnos la tapa del día, porque hoy la tapa es una ensalada, la ensalada malagueña, una ensalada consumida sobre todo en vigilia, y mira lo que lleva esta magnífica ensalada, un poquito de bacalao, un poquito de naranja, cebolla, un poquito de aceitunas, a ver como nos queda. Vamos a empezar con la cebolla, aquí tenemos una cebolla tierna de primera, y mira lo que le vamos a hacer, simplemente así, un cortecito por aquí, vamos a cortar la raíz, pero vamos a hacer un corte así, muy cercano a la raíz, y ahora la vamos a cortar por la mitad, y luego otra vez por la mitad, o sea, en cuartos, ¿de acuerdo? ¿me sigues bien? Y ahora mira lo que hacemos, vamos a utilizar cada cuarto de cebolla como si fuera una cuchara, y vamos a coger los pedazos que sean así, un poquito más grandes, esto va bien, ¿no? Perfecto, y fíjate que bien, normalmente, pues bueno, esto es una ensalada que se coge la cebolla, se pica, los gajos de naranja, el bacalao desmigado, pero nosotros hoy lo que estamos es todavía dándole, digamos, una presentación aquello un poco más interesante, ¿eh? Una cosa realmente para quedar bien con los amigos, y ya está, yo creo que con estos cuatro vamos de sobra, ¿has visto que bien? Esto lo retiramos por aquí, y ahora ya empezamos con la naranja, tú esto ya me lo has visto hacer muchas veces, pero por si acaso, lo repetimos. Corte en la parte superior, tenemos que llegar a ver ya la carne de la naranja, corte en la parte inferior, y ahora ya simplemente con la ayuda del cuchillo, un corte de arriba abajo, siguiendo la curvatura de la naranja, y ahora ya, utilizando lo que es la frontera entre la parte blanca y la parte naranja, ¿eh? La carne de la naranja propiamente dicha, esto nos va a servir de guía, y de arriba abajo, y así hasta que tengamos toda la naranja pelada. Yo ya sé que tú lo estás platicando esto en casa, ¿verdad? Y ya te sale mejor que a mí. Perfecto. Y ahora ya nada, ¿eh? Con tu cuchillo favorito, uno así, bien fino, corte entre segmento y segmento para sacar cada segmento de la naranja perfectamente limpio, y lo vamos colocando encima de la cebolla. Y ahora, con la ayuda de la mano, simplemente exprimes un poquito de la naranja en este bol. ¿Para qué? Ya verás, vamos a empezar a hacer poco a poco la vinagreta. Ahora ya, la parte importante, el bacalao. Ya lo tenemos desalado, se puede encontrar en muchas tiendas ya así desalado, y si no, tú ya me has visto aquí en este programa más de una vez desalándolo. Simplemente así, con los dedos, ¿eh? Con mucho cariño, lo deshaces en pedacitos. Y vas jugando con él, y lo vas poniendo así al lado de la naranja, ¿eh? Encima de la cebolla, de la manera que tú quieras, de la manera más creativa que tú quieras. Mira qué sencillo, ¿ves? Y ya te digo, esto es para hacer una tapita así, ¿eh? Para comer de pie, desenfadado, te llegan los amigos, les quieres servir algo, perfecto. ¿Que quieres hacer una cosa para sentarte y comerlo así, en plan ensalada? Pues haces lo mismo en un plato más grande, y vas jugando, ¿eh? Intercalando naranja, cebolla, bacalao. ¿De acuerdo? Perfecto. ¡Qué maravilla! Y ahora ya, para acabar la vinagreta. Normalmente, esta ensalada te la vas a encontrar siempre con aceitunas. Nosotros, en vez de poner aceitunas enteras, lo que he hecho es, mira, tengo aquí una aceituna verde picadita, casi hecha puré, ¿vale? Y le voy a poner un poquito aquí, en este bol, que como ya has visto, lo tengo con un poquito de zumo de naranja, ¿eh? Como no, un buen aceite de oliva, ¿eh? Hoy hojiblanca, que tú sabes que a mí este, para las vinagretas, me encanta. Una gotita. Una gotita. Y como te he dicho antes, el vinagre. El vinagre de Jerez. Una gotita. Así, una gotita más. Perfecto. Mira qué bien. Y ahora, simplemente, hacemos esta vinagreta en un segundo. ¿Has visto? Mira qué bien. Una vinagreta con su vinagre de Jerez y sus aceitunas, ¿vale? Y ahora, lo único que haces, fíjate, te vas poniendo un poquito por encima al bacalao y a la naranja y la cebolla. Y no veas cómo va a quedar esta ensalada malagueña, que le quieres dar un toque así, moderno, hoy en día. La verdad que en los supermercados te encuentras, pues, flores que son comestibles, como esta, la capuchina. Pues mira, toque de capuchina. Y no veas que cuando uno va a Málaga y se va en primavera o al final del verano y te encuentras esas flores, pues esto es lo que a mí me recuerda. ¿Qué? ¿Una gota de sal? ¿Verdad que sí? Bien. Estoy contigo. Seguro. Tú sabes que a mí esta sal así crujiente me encanta. Oye, y ya tenemos la ensalada malagueña. No me digas que no es fácil. ¿Vale? ¿Qué tal ya que puedes comer? Espagueti bongolet. Ahora dime, sanzi tropical. Los tostones y el frijol. ¿Y qué le gusta al japonés? Yo no sé. Vamos a...